del reino de siam llega el gato siamés con sus ojos cristalinos y su hermosa apariencia física y personalidad que en la historia lo hacían ser el felino puro y sagrado que todos veneraban nueve curiosidades del gato siamés que lo hacen el más encantador de todos su origen en tailandia los gatos de esta raza eran venerados se creía que ellos eran poseídos por espíritus de personas fallecidas a pesar de su enigmático pasado es uno de los felinos más elegantes y finos que se conocen de la realeza el siamés era sinónimo de pureza por su color blanco además era una raza exclusiva de la realeza el rey de tailandia junto a su familia tenían varios ejemplares en el palacio un portador de almas en las antiguas civilizaciones y una tradición que todavía está presente las personas tenían mucho miedo de lo que los espíritus malignos podían hacerle a los difuntos en los orígenes del gato siamés se creía que éste era un gran defensor de los espíritus ya que de alguna manera podía absorber el espíritu del difunto y hacer que éste permaneciera vivo evitando los ataques de malos espíritus con el fin de que lo mantuviera vivo el mayor tiempo posible el gato era llevado a un templo en el que se le ofrecía una vida de lujo un amante de la diversión el gato siamés además de cuidados requiere de mucha atención ya que le fascina jugar y divertirse es un menino muy activo así que debes dedicarle tiempo y jugar a diario con él ya que puede aburrirse fácilmente y en un santiamén puede destruir tu casa con sus travesuras un gran comunicador la raza se caracteriza por ser sociable familiar y cariñosa a diferencia de otros gatos el siamés suele dar muestras de afecto a menudo otra característica única es su gran poder de comunicarse es todo un parlanchín suele emitir una gran variedad de maullidos toma en cuenta que no le gusta la soledad y se entristece mucho cuando es ignorado camadas numerosas si deseas llevar un gato siamés a tu hogar debes estar atento con su reproducción los meninos de esta raza suelen madurar sexualmente a temprana edad lo que trae consigo camadas numerosas si adoptas una hembra no te asustes con sus maullidos durante el celo suelen ser muy intensos y escandalosos apariencia hermosa ya conoces su personalidad origen y parte de su enigmática historia ahora hablemos de su apariencia el gato siamés suele medir 30 centímetros de altura y su esperanza de vida es de 18 años existen dos tipos de siameses como era de esperar una raza tan antigua ha ido evolucionando con el paso del tiempo dando lugar al que se conoce como siamés moderno no obstante este y el thai tienen marcadas diferencias por ejemplo en su tamaño ya que el siamés tradicional es más pequeño redondeado y esbelto su cara es más circular con el hocico más corto y las orejas rectas sin ser demasiado grandes también hay una marcada diferencia en sus ojos ya que el tradicional los tiene rasgados mientras que los del moderno son prácticamente oblicuos es por ello que encontrar un gato siamés tradicional thai es muy valorado entre los amantes de los felinos y por eso están dispuestos a pagar elevadas cantidades de dinero por un ejemplar diferente temperatura hay ciertas zonas en su cuerpo que son más oscuras que otras y curiosamente éstas tienen una menor temperatura que las que son más claras porque debido a un gen térmico que provoca que los pigmentos se queden fijos en las zonas más frías es por eso que cuando nacen son totalmente blancos ya que han estado en el calor del vientre de su madre si te gustó este vídeo te invitamos a que visites el inicio de nuestro canal donde tenemos los vídeos separados por secciones para tu comodidad acá te dejo otro vídeo que puede ser de tu interés de nuestros canales hermanos bueno esto es todo por ahora hasta la próxima